buenos días amigos nuevamente estamos en cocina con jj al estilo jj en esta ocasión nos traemos los famosos anticuchos hechos de corazón de la vaca y remojados en esta especie de salsa o sazón que lleva ajo orégano y otras especies se remoja todo incluso acá le vamos a poner un poco de pollo también para los más chicos porque a lo mejor les puede gustar o tal vez no les gusta mucho el corazón miren esto con esta brochita que ven aquí se pone un poco acá y se pasa así se sazona todo a gusto el cliente y a todos una vez estando en brochet vamos preparando las grasas la parrilla para llevarlo y acá no están pasando algunos ingredientes con lo cual hemos hecho esta salsa por ejemplo son estos ajís están buenos acá hay varios por ejemplo acá hay otro más estos ajís pican no hemos podido filmar todo lo que es el proceso de ensartado de los anticuchos pero allá afuera vemos que como se prepara la parrilla en estos momentos se está viendo en la parrilla para luego posteriormente colocar los anticuchos y luego vamos a probar qué ricos son los anticuchos enseguida volvemos bueno acá estamos preparando lo que es el el ají con un poco de aquí queso sal aceite como lo preparan parece que está delicioso y así es como queda el ají listo para ser consumido con una proporción mientras tanto acá las papitas zancoachadas a fuego fuerte se están zancoachando no sé de qué se ríen como ven acá hemos puesto el pollo pollo deshuesado y enseguida en breve vamos a poner los anticuchos hemos puesto una parrilla más para que no se caigan mientras el fuego arde fuertemente se ve muy rico pero esto es lo mejor y así es como se colocan los anticuchos se pone un poco más de carbón se ven muy ricos el pollito también se está asando el pollito también se está asando center el pollito también se está asando Y salen los primeros Antis Cuchos Ahí Ya está puesta la mesa Y así es como se consume El pollito Así es como se consume ¿Cómo se consume? Cocina ¿Cómo se consume? 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 Gracias.